Hoy traemos el unboxing de la nueva Hero 10 Blast de GoPro. Lo hemos hecho con el kit de la Hero 10 Blast con sus accesorios. Como podéis ver, todavía viene en la caja. Y esto es lo que nos vio. Hacemos la primerora introducción de herramientas. Hacemos la primerora introducción de herramientas acatapada en el miembros de carbono. Hacemos clic en 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 clic. Por lo tanto, esto es el estuche de Zentrini. De todos, obviamente, lo primero es el estuche. de semirígidos, donde podemos transportar la GoPro y sus accesorios, como he dicho es idéntica a la de la 9, la GoPro Hero 10 Black, que ahora después la no montaré, el Mango, que es el Mango Shorty, que es extensible hasta 22,3 cm y con patas que se pueden usar como un mini trípode. Después tenemos el clip giratorio y magnético para agarrar en todo tipo de objetos con la ventaja de poder hincharlo también a superficies de metal, gracias a su imagen. Tenemos las dos baterías de 1720 mAh que nos dan autonomía entre 40 y 128 minutos en función de la configuración con la que estemos trabajando. Son las mismas que lleva la Hero 9. Una tarjeta de memoria SD de 32 GB con una velocidad de escritura de 60 MB por segundo y de 100 MB de lectura. Después tenemos los anclajes, los tornillos, el cable USB-C para carga y conexión al ordenador. Novedades buenas y malas que trae la nueva Hero 10 Black. Buenas. La primera, en definitiva, la que genera todas las novedades que trae la Hero 10 es su nuevo procesador. Pasamos del chip GP1 al GP2, que nos promete una gran imagen de estabilización, de conectividad y de velocidad de uso muy superior a las versiones anteriores. Tiene una pantalla táctil trasera, más fluida y rápida gracias al chip. También tendremos menos retardo o latencia la imagen que nos muestra la pantalla delantera. Una reducción de peso mínima de 5 gramos con respecto a la Hero 9, pero siempre se agradece. El sensor de la cámara es la misma que la Hero 9, pero con el nuevo procesador se consigue aprovechar más todo éste. Con lo valoramos, fotos de 23 MP y vídeos de hasta 5,3K a 60FPS. Cámara lenta de 240FPS a 2,7K y de 120FPS a 4K. Una mejora en la estabilización de vídeo con el nuevo HyperSmoot 4.0. Alineación con el horizonte en todas las calidades de vídeo en el modo lineal. Y la cubierta de cristal que protege la lente del objetivo está recubierta de una nueva capa que la hace hidrófuga. Nos facilita que al sacarla del agua esas molestas gotas no se queden pegadas. Nos permite usar tarjetas de memoria de 500 gigas. En la anterior era de 250 y ahora lo mano. La menor duración de la batería al aumentar la potencia de rendimiento del nuevo procesador GP2. Requiere más energía por lo que no gastas ante las baterías. Y otra cosa, la mala disipación del calor y sobrecalentamiento de dispositivos en grabaciones largas y sobre todo usando el modo timelapse. Esto ya viene pasando con la Hero 9 y parece que continúa con la Hero 10. Hemos hablado de las mejoras que trae respecto al modelo anterior. Pero en el siguiente vídeo compararemos a profundidad las dos cámaras. Primero veremos lo que sobre el papel nos dice la página oficial de GoPro y segundo lo pondremos a prueba nosotros mismos con las dos cámaras que tengo a mi parte que es la 10 y la 9. Si te ha gustado el vídeo deja un like. Si tienes algo que opinar o preguntar déjalo en los comentarios. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y os veo en el siguiente vídeo. Soy Julio Gómez y esto es Viajeros Digital.